Nos encontramos en la asociación de hoteles, restaurantes, bares y afines de la costa en Mar de Ajó y estamos realizando la jornada de la bolsa de empleo. Nosotros lo que hacemos es convocar a aquellos que estén buscando empleo, que traigan sus currículums de manera presencial para poder anotarlos en una planilla, en una planilla única en conjunto con la dirección de empleo para la actividad turística. Como nosotros somos el ente de desarrollo turístico, nos vinculamos con todos los prestadores de servicios turísticos, alojamiento, gastronomía, parques temáticos, balnearios. Incluimos este año también coordinador turístico y community manager, que era de los puestos que solicitaban mucho. Y nosotros lo que hacemos es recibir los currículum, filtrarlos en estas categorías que te acababa de mencionar y después cuando los prestadores necesitan empleado, compartimos esta bolsa de empleo con ellos, que la pueden ver constantemente a través de un link actualizada. Todos los prestadores, además, que quieran visualizarla, lo pueden hacer, nos lo pueden solicitar a través de nuestro correo o de nuestro WhatsApp. Funcionamos como un nexo que vincula a los postulantes con quienes están solicitando empleados.